¡BD Nation! ¡Hola a todos! ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a este nuevo episodio de Mind Movers. Si nos pueden escuchar alto y claro, coloco un número uno en el chat, un número uno en el chat, si nos escuchan alto y claro. Bienvenidos, presidentes. Bienvenidos, coronas. Bienvenidos. ¿Saben algo? Voy a mostrarles. Voy a permitir que algunos de ustedes hablen por parte de esto. Sebastián, vi tus fotografías en algunos de los eventos. Maurya Paula, bienvenida. Juan, igualmente. Vimos algunos eventos que tuvieron. Hablaremos un poco más adelante de eso. Pero Nación by Design, BD Nation, quiero que coloquen en el chat desde donde nos están visitando. Quiero decirles hola a todos los países. Queremos reconocerlos. Vemos a Portugal, vemos Ecuador, Colombia, Venezuela, Bolivia. Vemos en todos los lugares del mundo. Perú, Los Ángeles, Lima, Perú, Las Vegas, Estados Unidos, Canadá, El Salvador. Desde todos los lugares del mundo. Estamos muy emocionados. Tenemos un increíble Mind Movers esta noche. Muchas elementos importantes, muchas cosas importantes para compartir con ustedes. Vamos a comenzar. Vamos a permitir que a unos líderes hablen hoy. Algunos presidentes, algunos coronas. Porque tuvimos un muy, un fin de semana muy ocupado. Argentina en la casa. Vemos aquí a Argentina también. Se ve como, no sé, parece una copa del mundo. Parece que acabo de preguntar cuál es el mejor equipo del mundo. El mejor país del mundo. Vemos aquí a todos los países. Increíble, asombroso. Damas y caballeros, vamos a comenzar directamente con Mind Movers. Porque me gustaría comenzar con las actualizaciones e invitar a algunos de nuestros presidentes o coronas para que hablen, por supuesto, en algunas de las láminas. Y que compartan la emoción. La emoción de los eventos. El evento que acaba de suceder. Vamos a ir directamente con Mind Movers. Vamos directamente con este evento de Mind Movers. Comenzar ahora mismo. Vamos a comenzar con esto. Así que, bueno, actualizaciones. En las noticias, ganamos otro premio Muse. By Design, ya no lo puede creer. Ya no podemos seguir ganando premios. El premio que acabamos de ganar hace poco. Es asombroso. De hecho, ganamos dos premios Muse Creative Awards que ganamos. Lo cual es asombroso. La semana pasada hablamos acerca de este premio que ganamos hace no mucho. Y de hecho, este premio acaba de llegar. Puedes ver que este premio es bastante, bastante llamativo. Me gusta mucho. Y para los líderes, cuando lleguen a mi casa, cuando me visiten en mi casa, la próxima vez tienes que tomar una fotografía de todos los trofeos que ya tengo por aquí. Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, nueve premios, nueve trofeos. Así que, Nación By Design, líderes, cuando vengan a mi casa, me visiten, llegan a la casa de By Design, pueden tomar fotografías de esos nueve trofeos que hemos ganado hasta ahora. Lo cual es asombroso. Así que, bueno, chicos, en las noticias. Pablo, muchas felicitaciones. Es un artículo de Business for Home por convertirse en presidente. Estoy muy, muy feliz por todo el liderazgo de que sean reconocidos de una forma global. También, como anunciamos en el Super Sábado, si nos acompañaste en el Super Sábado, quiero ver el número cinco en los comentarios. Quiero ver el número cinco si estuviste en el Super Sábado, porque eso es asombroso. Pero, bueno, lo que anunciamos es que Rosetta Stone realmente reconoció el poder de nuestra industria, especialmente el poder de la Nación By Design. Ustedes, el poder de la Nación By Design y el hecho de promover este increíble producto que es Rosetta Stone, y para mí realmente es la academia de lenguajes número uno en el mundo. Y, ¿sabes algo? Ellos no dijeron, OK, bueno, By Design. ¿Sabes? No, ellos han excedido nuestras expectativas y es un gran producto. Así que para todas las futuras ventas, vamos a dar a las personas que adquieran Rosetta Stone de forma anual, acceso ilimitado. En vez de simplemente tener un idioma a la vez, o dos idiomas a la vez en el pasado, como anteriormente, ahora, ahora tienes acceso ilimitado por un año. Y, ¿sabes algo? Estuve pensando, ¿qué hay de las personas que se unieron antes? Lo debemos hacer para todos. Pero las personas que hayan comprado Rosetta Stone en los últimos dos meses, estamos en septiembre, así que me parece que es en julio, en agosto y julio, también te están dando acceso ilimitado. Así que las personas que lo compren a partir de ahora y las personas que lo compraron en estos meses que acabo de mencionar, tendrían acceso ilimitado. Así que muchas felicitaciones a todo liderazgo por promover un producto tan increíble. A todos los que estén en SMA, escuchen esto atentamente. Es muy importante escuchar esto. Si ustedes están conduciendo, por favor, estaciones o algo, porque es importante escuchar esta información. Es muy, muy importante. Esta es una noticia muy, muy importante. Las señales FX, nuestras señales, serán exclusivamente en la aplicación de SMA, en Android y tanto en iOS. Si tienes la aplicación de BD, la aplicación BD o la BD App, no habrá señales. Todas las señales serán enviadas directamente a través de la aplicación de SMA. Así que, por supuesto, puedes instalar ambas aplicaciones. La BD App es asombrosa para reclutamiento por todos los guiones que tenemos por ahí. Pero la aplicación de SMA es parte de nuestro producto de SMA. Así que la gente que esté utilizándola, asegúrense de actualizar sus aplicaciones. Recuerden que algo muy importante de hacer, Nación by Design, lo más fácil, lo más sencillo de hacer es sencillamente eliminar ambas aplicaciones, reiniciar su teléfono y reinstalar ambas aplicaciones. De esta manera, todo se hace mucho más sencillo. Así que puedes eliminar ambas aplicaciones, reiniciar tu teléfono y volver a instalar ambas aplicaciones posteriormente. Directamente. Así de sencillo es la manera más sencilla de obtener esa versión en tu teléfono. Así que, bueno, envía un mensaje a tu equipo relacionado con este tema de las señales. Así que, bueno, compliance, cumplimiento, Nación by Design, BD Nation. Si quieres que by Design, si quieres que by Design realmente sea tu hogar de legado, si quieres que convertirte en un corona y, por supuesto, proteger tu negocio, proteger, es importante proteger la casa y el cumplimiento es muy importante. By Design no es una compañía a corto plazo. By Design está aquí para quedarse porque cuando Marcel se convierte en corona, él quiere ser corona, ¿verdad? Y después un corona a dos estrellas y después un corona a tres estrellas. Y lo mismo con Carlos, lo mismo con Sebastián, lo mismo con todos los que nos acompañan. Incluso nuestros diamantes quieren ser coronas y quieren asegurarse de proteger el hogar, ¿verdad? Así que es muy importante. Es muy, muy importante. Si están haciendo algún tema de redes sociales, alguna publicación de redes sociales que esté relacionado con algún tema de ganancias o algo que pueda, por supuesto, invitar este tema a las personas, tienes que comentar siempre una declaración de ingresos. Si yo fuera ustedes, yo copiaría esto en absolutamente todo. ¿Por qué? Bueno, para proteger su negocio, para proteger su negocio, su compañía, para proteger su familia, para proteger su futuro. Así que, ¿de qué se trata esta declaración de ingresos? Tan solo como lo saben, la declaración de ingresos de julio de 2021 a junio de 2021, básicamente, la ganancia típica por el embajador de marcas son 540 dólares y .05 dólares. Y de hecho, básicamente, lo puedes encontrar en www.bydesign slash legal slash income disclaimer ESPX. Puedes encontrar, sencillamente, puedes copiar ese URL y protégete. Protege tu negocio, protege tu ganancia, protege todo ese trabajo duro que has hecho y asegúrate de colocar esta declaración de ingresos en absolutamente cada publicación que hagas que, por supuesto, puede invitar a las personas relacionadas con este tema monetario o tema de afirmación. Tan solo coloca eso y es muy, muy importante que lo hagas. Y para nuestros futuros coronas, las personas que se conviertan en coronas, para nuestros futuros coronas, realmente sugeriría, por supuesto, que lean estas líneas guía. Estas líneas guía, por supuesto, vamos a publicar esas líneas, esa información, porque si están entendiendo esas reglas, si entienden esas reglas, ahora pueden empezar a construir un negocio más grande y promover un negocio más grande siempre y cuando entiendan estas reglas. Espero que eso tenga sentido. Por supuesto, hay que asegurarnos de publicar este tema de las regulaciones de cumplimiento a la brevedad. Es muy, muy importante para que la gente sepa cómo hacerlo y lo pueda leer. Estamos invirtiendo tiempo en esto, Nación by Design, porque, por supuesto, se trata acerca de regulaciones. Todo se trata acerca de cumplimiento. Se trata acerca de proteger la casa, proteger el hogar, para que cuando trabajes, para que cuando esto suceda, funcione y crear un legado para ustedes y su familia. Y lo que es importante acerca de esto es que si ves a alguien que lo está haciendo equivocadamente, si ves a alguien que lo está haciendo de forma equivocada, hazle saber esto. ¿Sabes por qué? Porque si ellos lo hacen mal y tú los dejas hacerlo, adivina qué. Estás permitiendo que ellos rompan tu propio hogar. Y no queremos eso. Les estás dando permiso, digamos, de destruir tu propio hogar. Y no quieres eso. Nadie quiere que eso pase. Así que es muy, muy importante protegernos mutuamente para que podamos estar aquí a largo plazo, ser un hogar a largo plazo. Y para continuar con esto, damas y caballeros, para el final de este mes, para el final de septiembre, vamos a estar activos con nuestro proyecto, con nuestro proceso KYC o KYC. Este proceso es un proceso para proteger tus ganancias y proteger tu negocio. Queremos asegurarnos de que nadie robe tu dinero y que nadie lastime a la compañía o lastime tu negocio. Para el final de este mes, nuestro proceso KYC será implementado. el proceso KYC es necesario para poder asegurarnos de que el dinero va a la persona correcta. Así que, bueno, si no tienes el proceso KYC, es muy importante, es muy importante hacerles saber a todos que para el final de este mes, el proceso KYC estará activo. Y, por supuesto, enviaremos un mensaje a través de esto en el back office de cuando esto sea 100% activo. Así que es importante entenderlo. El proceso KYC, si no está completado, no podrás ganar comisiones y transferirlo a tu Biddy Wallet. Así que es muy importante hacerlo. Asegúrate de seguir ese proceso apropiadamente para que estés protegiendo tu negocio y tus ganancias. ¿Entendido, chicos? Perfecto. Bueno, actualizaciones de Buzz Club. Colombia, Ecuador, tenemos productos asombrosos de bienestar para el hogar. Nuevos productos de Buzz Club. Increíble Buzz Club. Vamos a hacerlo. Vamos, Colombia. Vamos, Ecuador. Y, bueno, eso me recuerda muchísimo el hecho de cuando estuvimos en Cancún, en el Diamond Destination. Chicos, ¿recuerdan lo que pasamos? Ahí estábamos. Colombia y Ecuador estaban peleando para ver quién era el país número uno. Y, bueno, veamos quién es el siguiente, quién es el mejor país para el próximo Diamond Destination. Promoción, promoción. Acabamos de lanzar nuestra promoción Lightning en preventa hasta el final de este ciclo, dos días más. Al final del 15 de septiembre, solo para Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, España y Colombia. Nuevamente, solo para Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, España y Colombia. Compra tres, recibe uno gratis. Compra tres, recibe uno gratis. Puedes hacer el baile que hicimos el fin de semana, ¿recuerdan? Pero bueno, básicamente, esto será bastante importante para su negocio. ¿Por qué? Porque ByDesign es un modelo de comercio electrónico híbrido que se enfoca en tres tendencias, digital, viajes y bienestar. Y adivina, Lightning es parte de bienestar. Pero les voy a decir algo, si tú estás, digamos, en una tendencia digital, te amas y te encanta enfocarte en esto, te encanta enfocarte y hacer las cosas bien, quieres enfocarte cuando estás entrenando, quieres enfocarte cuando estás aprendiendo los set de esto, bueno, vas a tomar Lightning, hacia más, no sé, la tendencia de viajes, cuando estás viajando, quieres verte bien y sentirte bien, ¿verdad? Así que bueno, tomas Lightning. ¿De qué se trata esto? ¿Qué te dice esto de Lightning? Lightning junta las tres tendencias en un mismo lugar, junta las tres tendencias y te ayuda a verte bien, te ayuda a sentirte bien y cuando te ves bien y te sientes bien, ¿qué pasa? Haces las cosas bien, haces las cosas bien. Así que estoy sumamente emocionado por Lightning para que nos acompañe y que te acompañe en tu vida. Así que chicos, damas y caballeros, necesitan Lightning así de simple. ¿Sabes? Lo que yo solía hacer es que solía colocar muestras en mis bolsillos y después cuando salía, simplemente los estaba, los estaba colocando. Y es muy importante que necesitas un stock de muestra y necesitas tu propio inventario para ti. Les digo esto que es muy, muy importante. Promoción de constructor. Recuerden, esto es una increíble promoción. Vi los números del último ciclo. La gente está haciendo un gran, gran trabajo. Está haciendo este extra dinero. Sé que les gusta mucho. Así que bueno, aprovechen esta promoción. Para toda la información respecto a esta promoción de constructor, ve a un netbydesign.com slash promos. Lee las promociones en tu propio idioma. Punta Cana, Punta Cana, Diamond Destination, Destino Diamante, cinco puntos para acompañarnos. Convierten en diamante un punto, diamante dos estrellas dos puntos, diamante tres estrellas tres puntos, presidente cuatro puntos, presidente dos estrellas, cinco puntos. Y una vez que tengas esos cinco puntos, calificas, y después que obtengas cinco puntos, después de que tengas cinco puntos, cada punto te ayudaría a obtener esa reinversión para tu vuelo. Esa reinversión de hasta mil dólares para Punta Cana. Aquí están los que han calificado, y aquí hay muchas personas que están muy cerca de calificar, así que recuerda que tienes hasta el final del próximo mes para poder hacerlo. Y sé que lo harán. Ahora, BD Nation, Nación by Design, si vas a ir a Dubai, quiero que coloques en el chat un número diez. Si vas a ir a Dubai con BD Vacations, ahora es asombroso las personas que nos van a acompañar a Dubai increíble. Estaré hablando con ustedes para darles algunos consejos de cómo es que pueden llevar su negocio al siguiente nivel, y lo que quiero de parte de ustedes que nos van a acompañar a Dubai es, bueno, están representando la Nación by Design, están representando una tendencia, la tendencia a los viajes, y estamos, vamos a tener una conversión con ustedes, con cada uno de ustedes que nos van a acompañar, y estamos muy emocionados por ver todo lo que van a hacer, también ver parte a nuestro staff, y este es nuestro primer viaje de este tipo. Así que recuerden que hoy a las ocho treinta, si eres parte de nuestro canal de Telegram de BDDB de Dubai, en ese canal, ahí se va a enviar un enlace para que te asegures, por supuesto, recuerda que es importante encender sus cámaras, no es un webinar, es una llamada de Zoom, y los quiero ver a cada uno de ustedes, estamos muy emocionados, y no puedo esperar a hablar con ustedes. By Design, eventos, eventos, si no lo sabías, acabamos de lanzar una convención internacional de By Design. ¿Dónde será? ¿Dónde será? Déjenme recordar, en Ecuador, en Ecuador, todos los de Ecuador están emocionados, están emocionados por esto, deberían de estar emocionados. Gabby, Gabby no se ve tan emocionada. Sebastián, no te veo tan emocionado, Sebastián. ¿A quién le gustaría? ¿Quién quiere ver ese evento en Ecuador? De eso estoy hablando, Marcel, quiero ver más emoción. ¿Saben algo? Comisión Internacional de By Design es asombroso. Normalmente, en mi carrera, he pagado muchísimo por comisiones, pero jamás, 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 me parece que es nunca, nunca, jamás, nunca, jamás, jamás lo he pagado por 69 dólares. Líderes, 69 dólares por una comisión internacional. Digo, ¿estamos locos? Y la respuesta es sí, estamos locos. 69 dólares. Es realmente una preventa de ahora al 30 de septiembre o hasta los primeros mil boletos vendidos. Pero, ¿saben algo? Salvatore, Pablo y Salvatore, yo sé que ellos quisieran los mil, ya los conozco, sé que ellos, simplemente comprarían los mil ellos solos y listo. Seguramente Salvatore lo va a hacer y se los va a vender a 89 dólares. Va a ser algo así. Es increíble. Es algo increíble. Pero bueno, recuerden, por supuesto, que después de esto el precio va a aumentar. Así que es importante aprovecharlo. Esta convención internacional en Ecuador, el próximo año, los boletos están en pre-venta a 69 dólares, 65% de descuento hasta el final del mes. Aprovechen esta información. Pero bueno, eventos, eventos, eventos en Chile. Vemos aquí estos eventos en Chile, increíble. Esto es asombroso. Eventos en Colombia, en Bogotá, Colombia. ¿Sabes? María Paula, ¿por qué no nos acompañas y nos compartes un poco de información acerca de estos eventos? Vimos que nos compartiste algunas imágenes, la hermosa María Paula, nuestra presidenta. Te voy a pedir, por favor, que nos compartas en 30 segundos qué pasa con estos eventos y qué significa para ti. Bueno, súper, súper buenas noches a toda la nación by design. Estoy muy contenta, me refiero a la idea desprevenida, pero estoy emocionada porque estos eventos nos han permitido catapultar el negocio, seguir creciendo, seguir avanzando. Y uno de los espacios increíbles que hemos tenido ha sido las oficinas de by design, que han sido de gran apoyo y de gran ayuda para nosotros para seguir conociendo más socios, trabajando con más socios, aperturando más aquí en Colombia, también en Medellín. Entonces, ha sido increíble tener la oportunidad de hacer estos eventos. Antes, por temas de Colombia específicamente, teníamos muy restringidos los eventos, pero poco a poco se ha ido aperturando. Entonces, hemos tenido la oportunidad de poder seguir en contacto con el equipo y eso nos ha permitido seguir creciendo. Así que estamos emocionadísimos por esto y se vienen eventos bastante, bastante grandes en los próximos meses. Increíble, lo amo. Muchísimas gracias, María Paula. Lo siguiente, tenemos más eventos en Colombia. Tenemos aquí a nuestro corona Daniel López directamente desde Colombia. No sé si está conectado ahora mismo o tal vez está en un chat diferente o en un evento, pero esto es asombroso. ¿A quién más tenemos por aquí? Tenemos aquí en Quito, Ecuador. Tenemos aquí a Gaby. Sé que Gaby nos está acompañando. Así que Gaby, compártenos algo acerca de estos eventos que tuviste. Amo completamente los eventos que están sucediendo por ahí. Gaby, quiero escuchar tu opinión acerca de esto. Actualización de qué significan estos eventos. Hola, 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 By Design. Muchísimas gracias, chat. Pues la verdad, yo súper emocionada, súper contenta por todo lo que está pasando. Ya se está reactivando, se están reactivando los eventos acá en Ecuador. Hemos hecho eventos de equipo en diferentes ciudades. La verdad es que hay muchísima acogida, estamos llenando salones y eso me emociona un montón porque apenas se está aperturando pues el tema de permisos y todo el tema. Pero igual, con los permisos que tenemos hasta el momento, pues estamos llenando salones de más de 150, 200 personas. Incluso los domingos que hacemos todo Ecuador pues más de 500 personas en eventos y próximamente vamos a tener este 18 de septiembre un evento de más de 2,000 personas que va a ser el primer oficial acá en el país. Un evento tan grande después de pues todo el encierro que tuvimos. Así que estamos súper emocionados, creciendo muchísimo y enfocados en aperturar varias ciudades y pues también internacionalmente. Así que eso, chat. Muchísimas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias chicos. ¿Saben algo Nación by Design? Prepárense para estos eventos o creen un evento por ustedes mismos. Es muy importante. Prepárense para un evento o creen eventos ustedes mismos. Somos una nación, somos la nación by Design. Si ustedes saben que un evento está sucediendo o tienes, conoces algún líder que tiene un evento, puedes decirle, oye, ¿me puedo unir a tu evento? Todos los líderes, presidentes, coronas, somos una familia. Abrimos nuestros brazos juntos para la nación by Design. Porque si una persona crece en la nación by Design, todos crecemos. Si hay un crecimiento, todos crecemos. Y amamos completamente ver las fotografías de los eventos. Vemos a Sebastián. Sebastián, compártenos acerca de este evento. 30 segundos de qué sucedió. Aquí vemos más imágenes. Asombroso. Amo el hecho de que todos lo están haciendo increíble, pequeños eventos y grandes eventos. Sebastián, compártenos de qué se trató este evento, qué significó para ti y cómo es esta emoción que sientes. ¿Por qué la gente necesita ir a eventos? ¿Por qué pasa eso? Ahí, ahí. Bueno, buenas noches, familia by Design. Un abrazo gigante. Gracias, Chad. Como dijo mi querida Gaby, pues acá estamos acelerando constantemente y todas las semanas con salones constantes y cada vez creciendo. Este 18 de septiembre tenemos un evento con más de 2,000 personas acá en el Ágora más grande de Quito y pues contentos porque no es uno, no son dos, son ya casi cinco o seis meses de constante crecimiento con normas. Esperamos pronto ya llenar auditorios de mil, tres mil, cinco mil semanal y eso estoy seguro que va a pasar. Así que gracias, Chad y les esperamos en mayo del dos mil veintidós eso va a ser una explosión para el mundo, familia. Lo amo, lo amo completamente. Muchísimas gracias. Recuerden, estos eventos significaría que cuando vayamos en mayo para Ecuador, si hay dos mil esta semana, Sebastián, ¿cuántas personas nos van a acompañar de tu organización para esa convención? Tan solo tú, Sebastián. Yo espero no menos de cinco mil personas. ¿Ok, Sebastián? No menos de cinco mil personas. Si no pasa así, le voy a pedir a Gabi en su nuevo Mercedes-Benz que pase. Muchas felicidades, Gabi, por cierto. Le voy a decir, ¿sabes? Necesitas otro auto. Sebastián te va a dar otro auto o algo así va a pasar. Así que muchas felicitaciones por, obviamente, tu nuevo auto. Amamos el crecimiento de todos ustedes. Aquí hay más eventos en Ecuador y amo el hecho de que son pequeños eventos. Puedes ver que es un pequeño evento y es increíble. Aquí podemos ver tres personas. Todo lo grande comienza pequeño. Aquí estamos en Portugal, aquí estamos en la República Dominicana, en Santo Domingo. Es un pequeño grupo de personas. Tienes que salir de esa zona de confort y es parte del proceso. Es parte del proceso. Mucha gente se sorprenderá, pero quiere crecer, pero no quiere ir a través del proceso. Tienes que ir a través del proceso para ganar tus premios. ¿Y cuál es el proceso? Bueno, esta es pequeña reunión y reuniones uno a uno. Estas reuniones privadas. Aquí hay un evento que tuvimos en los Estados Unidos. Amamos esto completamente. Fue fantástico. Tuvo la oportunidad de conocer a algunos miembros de By Design en Los Ángeles. Lo amo completamente. Tenemos aquí a varias personas. Estoy muy, muy emocionado por todos ustedes por crear sus eventos, no importa qué tan grandes o pequeños sean. Recuerden que hay un artbydesign.com tener nuestro calendario semanal. Pueden revisar los canales oficiales de Telegram, donde podrán recibir actualizaciones, las actualizaciones más recientes de nuestros videos semanales, entrenamiento, recetas, están la próxima semana por si nos gustan acompañar. Así que asegúrense de acompañarnos. Es muy, muy importante esto. Bueno, 7 de octubre es Meet the Chairman, conocen los presidentes y recuerden que el próximo Super Sábado, también el próximo mes. Muy importante que nos acompañen. Así que bueno, antes de comenzar, por supuesto, queremos leer una par de líneas acerca de la declaración de ingresos. El programa Financiar Recompensas es una emocionante oportunidad diseñada para recompensarte por tu éxito. Como todos somos únicos y diferentes, los resultados de cada uno variarán. Todas las afirmaciones o representaciones en cuanto a ganancias de MyDesign o dentro del programa no deben ser consideradas como ganancias promedio ni ser utilizadas como un indicador de tu futuro éxito o resultados. Así que bueno, para todo este documento de la creación de ingresos, por favor visiten bydesign.com. Pero damas y caballeros, damas y caballeros, le quiero compartir este espacio a una superestrella de By Design que no ha hablado durante, me parece, no sé, son el comienzo del año, me parece. Pero nos hemos reunido algunas ocasiones, algunas ocasiones, nos hemos reunido en algunas ocasiones, hemos estado reuniendo bastante, y él está en llamas. Él regresó de un tour mundial, él regresó, tuvo un corte de cabello, un cambio completo, lo cual amo bastante, y cada vez que tengo la oportunidad de conocerlo y ver su jacket, le digo, wow, es asombroso. Y les digo algo, este chico, esta persona, es una persona que tan solo, espera a verlo, espera a verlo, lo vas a ver, te estoy diciendo algo, él tiene algunas cosas que se están cocinando, y cocinando constantemente, y es la razón por la que él está comprando mucho lightning, porque está cocinando y comprando lightning al mismo tiempo para llegar a la cima. Así que bueno, con eso dicho, damas y caballeros, no necesita más introducción, todos conocemos a Mystery International, al señor Jervo Naluz, uno de los OGs de By Design, uno de nuestros pilares de esta sostenibilidad, de estas bases de By Design, él no tan solo es un embajador de marca, él es un amigo de esta familia, él es una persona que hemos conocido durante mucho tiempo, y es una persona que amamos y por la que estamos muy felices de que nos acompañe y que tenga el éxito más grande en esta industria de generaciones. Él ama a su madre, lo cual amo completamente. Y con eso dicho, damas y caballeros, compartémosle este espacio a Mystery International, Jervo Naluz. Y por cierto, Jervo, haz el entrenamiento en inglés, no en español, por favor. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, chicos, chicas? Hola, hola, eso es todo lo que puedo decir en español, no sé más palabras. Hola, hola a todos, bienvenidos, muchísimas gracias por esa introducción, Chad, es algo que estoy muy sumamente emocionado por ser parte de esto y ver a nuestros presidentes, diamantes, coronas, y a todos los embajadores de marcas que nos acompañan en el mundo. Y, ¿sabes algo? Quiero tomarme este momento para decir que si estás en By Design, me puedes hacer un gran favor. Puedes colocar en el chat quién es tu patrocinador y también puedes colocar en el chat quién es tu mentor. Quiero, quiero ver, quiero ver algo de reconocimiento para las personas, para los mentores, para los presidentes que nos acompañan, quiero ver nuestro reconocimiento para nuestros diamantes. Coloca en el chat quién es tu patrocinador y quién es tu mentor. Quiero realmente resaltar a estos líderes que están por ahí y que están haciendo que esto sea posible, cambiando la vida de las personas. Y también, increíble, fantástico, vemos aquí a muchas personas en el chat, vemos aquí el chat, y ¿sabes algo? ¿Sabes, Chad? Siempre estuve pensando acerca de, me pediste hace dos semanas de que me uniera y compartiera con la familia de By Design algunas ideas de entrenamiento que pudieran ayudarles a llegar al siguiente nivel. Número uno, estuve pensando y quería ir a través de algunas ideas o algunas historias de cada uno de ustedes. Pero antes de hacer eso, quiero realmente honrar, quiero honrar a los presidentes, los presidentes son, tengo que decirles, los he conocido o a la mayoría de ellos durante mucho, mucho tiempo y puedo decirles que ellos no solamente son los dueños, los presidentes, sino que son la base, son distribuidores, fueron distribuidores primero antes de convertirse en dueños y eso es, debido a eso, hemos podido seguir líderes, los líderes lo hemos podido seguir. Los dueños normalmente siguen esto, en la historia del network marketing hay pocos dueños que de hecho fueron distribuidores y lo que es increíble acerca de nuestra compañía es el hecho de que cada uno de nuestros dueños tiene experiencia en el campo y ellos construyen equipos, ellos han construido equipos y lo mismo Chad, me parece que hemos hablado de esto antes, aquellos que pueden hacerlo y entrenar y aquellos que pueden entrenar han leído libros al respecto y una de las cosas que he aprendido acerca de ellos es que pueden hacerlos de una manera muy sencilla, ellos están haciendo constante mentoría, ellos están constantemente en el campo, también quiero dar un resaltar a nuestros coronas que nos acompañan, los coronas que digamos establecieron este estándar que realmente rompieron récords, sabes, saben quiénes somos, saben lo que hemos hecho y si estás trabajando con los coronas el día de hoy estás muy bendecido, si has tuvido la oportunidad de trabajar con ellos quiero resaltar también a los presidentes, presidentes, uno, dos, tres estrellas, ustedes son increíbles, vemos aquí todas las publicaciones en redes sociales, sé lo que hacen, así que muchas felicitaciones, sabemos qué nivel de liderazgo de presidentes tenemos, vemos que trabajan día a día y también sabemos el hecho de que ustedes probablemente tienen dolores de cabeza todo el tiempo, sabemos que probablemente reciben llamadas todo el día por este negocio y especialmente quiero resaltar eso a todos los presidentes que nos acompañan, quiero ver la vista de galería, todos los que ves aquí en pantalla son increíbles líderes, tengo que decirles han pasado por retos y siguen construyendo, tienen un crecimiento masivo mientras llevamos nuestra compañía a esa compañía multivillonaria que queremos así que bueno esta noche espero por supuesto compartirles este valor y que alguien en esta llamada de Zoom realmente es impactado y que realmente entiendas la magnitud de nuestra compañía y que seguimos creciendo a donde queremos ir como compañía así que voy sencillamente a compartir estas láminas rápidamente quiero compartirles mi historia en un momento un segundo un segundo por favor así que bueno vamos a empezar con esto una visión clara atrae a los líderes y a las personas una visión clara atrae a las personas y a los líderes bueno si estás en esta llamada si eres un embajador de marca quiero hablar contigo cuál es tu visión para tu vida cuál es la visión para este negocio cuál es tu visión para tu familia cuál es tu visión para tu equipo puedes decir he aprendido hace 16 años en esta industria y en esta profesión y cuando la visión es clara el por qué se vuelve muy simple cuando tu visión es clara empiezas a atraer a líderes empiezas a atraer a personas a tu vida las personas me han preguntado muchas veces en mi vida Jeff oye cómo es que lo haces cómo es que aún sigues construyendo el negocio cuando hay retos cómo es que logras esto construyendo el negocio cuando las personas renuncian o cuando las personas simplemente salen o tienen retos o cuando la gente se siente frustrada bueno adivina tenemos una visión clara tienes que tener una visión clara de lo que quieres cuál es tu visión te sientas en tu casa y de pronto te sientas en un ambiente donde vives y tienes una visión clara número dos necesitas amar a las personas tienes que amar a las personas en la industria network marketing en la profesión de las redes de mercadeo si no amas a las personas estás expuesto muchas personas están en las redes de mercadeo pero hay mucha gente que también renuncia cuando entiendas que este negocio se trata acerca de las personas y que las personas importan que las personas son importantes y que cada conversación importa que cada mensaje que envíes importa que cada llamada importa que cada mensaje cada cosa que compartas importa que la gente importa que sus sueños importan que sus por qué se importan sus familias sus objetivos cuando entiendas eso entenderás que esto es un negocio acerca de personas y cuando te des cuenta de eso cuando vayas en tu camino en este negocio mientras más ames a las personas más exitoso serás el amor siempre conquista este negocio con eso dicho esto es para las personas nuevas los líderes existentes y para líderes con una gran experiencia tienes que dominar las tres historias en nuestro negocio tienes que dominar las tres historias ahora mismo tenemos una tenemos esta historia de by design si eres nuevo como embajador de marca te uniste en los últimos no sé 24 48 horas o esta semana puedes conocer la historia de la compañía si no la conoces puedes ir a un art by design punto com a by design punto com y aprender y ver la historia que hemos construido puedes ir a youtube y ver los videos que hemos hecho la historia de la compañía y una vez que entiendas la historia de la compañía tendrás una mejor manera de poder compartir tu visión de la compañía tendrás una mejor manera de compartir tu historia personal y unirla con la historia de la compañía número dos tienes que dominar la historia de las personas la historia de tu mentor sabes Chad estará de acuerdo conmigo cuando digo esto y los presidentes estarán seguramente de acuerdo conmigo los hechos dicen pero las historias venden y hablando del negocio tienes que comenzar a tomar estas notas este registro de las historias de las personas piensa en los coronas piensa en Cristian piensa en Gustavo piensa en Paola piensa en Samer piensa en estos coronas y quiero que domines esta historia tómate un momento para enviar un mensaje y preguntar oye cuéntame tu historia dime cómo lo lograste cómo es tu experiencia y cuando comiences a a tener esas notas esas notas de historia en tu espíritu tu negocio se convertirá más simple tu negocio se volverá más más fluido cuando compartas tu historia y número tres por supuesto tienes que dominar tu propia historia si has estado relacionado con By Design durante los últimos no sé cuatro seis meses noventa días lo que sea tienes que empezar a crear una historia para ti tienes que empezar a decir oye tal vez algunos de nosotros en esta llamada no sé dices estoy aquí porque me encanta el ambiente o tal vez digas sabes estoy aquí porque creo en la visión o estoy aquí porque veo una oportunidad de negocio lo que sea necesitas empezar a desarrollar tu historia y la mejor manera de hacerlo es hablar desde el corazón tener esta conexión corazón a corazón en el network marketing en las redes de mercadeo queremos copiar esto del líder correcto queremos copiar esto del mentor correcto y algo increíble es eso increíble lo que tenemos que hacer es importante crear una historia para nosotros mismos y la mejor manera de poder hacerlo de poder salir es compartir tu corazón compartir por qué estás aquí compartir por qué estás en este producto por qué estás emocionado acerca del negocio por qué estás emocionado acerca de ser parte de este tema o ser parte de esta compañía o ser parte de esto ser parte del equipo de este mentor empezar a compartir tu historia y una vez que domines esas tres historias solo observa qué le pasa a tu negocio y puedes empezar a construir al siguiente nivel ahora aquí hay una imagen no quiero ser la única persona que ha visto esta imagen es Dave Phelps y que seguramente Chay y Natira tienen también tengo esta imagen aquellos que no hayan visto esta imagen bueno este es Mr. Nat y Mr. Brad Williams si no sabes quién es esta persona quiero motivarte ahora mismo por supuesto a que lo investigues este es Nat él fue el primer mentor de Nat Art Williams era un coach de fútbol y yo coloqué esta imagen aquí porque quiero preguntarte quién es tu coach quién es tu entrenador quién es tu mentor de quién estás aprendiendo quién es tu coach quién es tu entrenador sabes yo pienso acerca de esto en mi carrera y para aquellos que no sepan hace no mucho tiempo Chad era un atleta y yo también solía ser un atleta hace no mucho tiempo yo solía practicar muchas cosas y les voy a decir algo yo odiaba a mis entrenadores yo los odiaba cuando yo practicaba yo odiaba a mis entrenadores porque ellos hacían cosas demasiado incómodas muchas veces ellos me hacían hacer cosas que no quería hacer pero adivina qué ellos me hicieron mejor así que durante la práctica cada práctica cada día cada semana cada mes cuando estaba en práctica cuando estaba practicando yo lo hice bien ¿y por qué? te voy a decir algo importante un líder increíble un entrenador increíble es una persona que te va a motivar a hacer esas cosas incómodas en tu vida así que quién es tu coach quién es tu entrenador de quién aprendes de quién estás aprendiendo déjame darte por comentarte algunas imágenes aquí seguramente conoce esta persona no estoy seguro si lo conocen Mr. Bob él es probablemente de estas personas expertas en la ley de atracción de hecho esto fue en Alemania es una fotografía en Alemania Bob y yo estuvimos en el escenario con su esposa Linda en Frankfurt en Alemania y estábamos en un hotel y y me hizo una pregunta que cambió completamente mi vida me dijo Jed ¿has tomado decisiones? y yo estoy pensando ¿eh? ¿por qué me está preguntando si he hecho eso? dije ¿por qué me pregunta eso? ¿has tomado decisiones Jed? y quiero hacerte la misma pregunta ¿has tomado una decisión? ¿has tomado una decisión de 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 tus sueños? ¿has tomado una decisión para tu visión? ¿has tomado una decisión para tus objetivos? ¿has tomado una decisión de convertirte en la mejor versión de ti mismo? ¿has tomado esa decisión? y en ese momento en 2011 yo estaba en un lugar de mi vida donde yo estaba estancado y estaba frustrado y cuando tuve esta conversación con Bob él me dijo Jed tienes que tomar una decisión y adivina una semana después tuve una llamada de chat una semana después tuve una llamada de chat y Bob una de las razones por qué porque tengo esta mente abierta de ver a By Design fue por esto esta llamada me parece que seguramente conocen la historia tomé By Design y mi vida cambió mi vida cambió completamente y ha llegado al siguiente nivel porque por esa simple decisión por esa simple decisión bueno fui a Instagram chat disculpa voy a buscar estas fotografías no sé si conozcan a este caballero él fue uno de mis coaches a un nivel personal lo conozco bastante bien aquí puedes ver estas demás fotografías quiero darte un poco de antecedentes y historias acerca de algunas de estas personas que aparecen por aquí las personas que puedes ver aquí en la imagen tenemos a Nati Chanida nuestros presidentes de esta compañía seguramente los conocen Chad y Natida tenemos la otra fotografía me parece que es de no sé me parece que 2018 en la sección inferior es uno de mis mejores amigos y mentores en mi carrera y por supuesto en la sección derecha me parece que aún me veo igual no sé no sé qué pasa conmigo pero me parece que fue este fue mi mentor de oratoria Carlo y me dijo que cuando estás en el escenario siempre 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 tienes que mostrarte de mejor manera no importa qué suceda en tu vida no importa si no sé rompiste con tu novia o de pronto no sé tienes algún problema o no importa nada o si le estás pasando muy mal no importa si te caíste o tuviste algún problema en el escenario tienes que mostrar tu mejor versión porque hay alguien en el cuarto buscando una oportunidad para que cambie su vida así que Carlo me dijo eso y les voy a mostrar más imágenes aquí este es otro entrenamiento este es Chad y Natida y yo estábamos en Malasia me parece que esto esto es Malasia chat no estoy seguro quiero mostrar algunas imágenes esto es Nat y Chanida estamos en Indonesia estábamos en un evento de Las Vegas antes de la pandemia esto fue en Tailandia estábamos en una oficina corporativa estos son algunos de los líderes principales en el mundo en Asia este es Chanida y Nat estábamos en Amsterdam tuve la oportunidad de compartir este momento con ustedes con ellos en la conferencia de Business for Home este fue nuestra primera convención en en By Design en Tailandia me parece que fue 13 días antes del prelanzamiento la primera convención así que la gente me preguntaría oye ¿cómo es que has pasado a través de todo esto durante este periodo de tiempo? ¿cómo es con increíbles mentores? bueno no sé si conozcan alguna persona como Robert Kiyosaki seguramente lo conocen o esto es Alemania por ejemplo ese es uno de mis mentores del pasado Stephen Blaine o Bob otra vez Eric y para aquellos que no lo sepan Chad en 2007 básicamente conocí a un fundador de esta compañía Network Marketing y fue un momento muy importante porque yo no sabía cómo ser un cofundador y los dolores de cabeza y de pronto que tenía que hacer tantas cosas fue bastante complicado no sabía lo que los cofundadores tienen que pasar y de pronto ver todo eso en 2007 tuve esa oportunidad de ser un cofundador con este caballero llamado Michael y les tengo que decir algo que tengo mucho respeto por nuestros dueños nuestros presidentes Jeff es uno de los líderes principales en el mundo de nuestra profesión seguramente Chad conoce a este caballero de aquí es un gran amigo mío este caballero de aquí básicamente aquí también aparece esta fotografía y fue uno de los dueños originales o cofundadores llamaban de Newskin este es otro amigo mío que ahora vive en Australia me parece y algunos de los de los grandes aquí hay más y más imágenes de Europa y algunos otros países alrededor del mundo tenemos aquí África ok 2019 este caballero de aquí realmente ayudó mucho y quiero darle un gran gran quiero destacarlo muchísimo Christian uno de los mejores líderes en el mundo Christian decidió decir sí a By Design y llevó a más líderes aquí y saben algo estos líderes tenían la visión también esta visión clara y la visión clara trae personas estos líderes en el primer evento recuerdo hablar con Chad y decirle hermano sabes estoy nervioso esto es demasiado loco de pronto son temporadas festivas ni siquiera sé si voy a decir sí no sé qué está pasando pero sabes algo ellos mezclaron sus corazones y los con los corazones de los dueños y esto fue un momento icónico para la compañía porque en ese punto nosotros no sabíamos que habría una pandemia de hecho pensamos Chad y yo pensamos que regresamos apenas de Londres y para mí fue crear por supuesto resaltar el tema de las primeras personas que dijeron que sí en Latinoamérica sabes muchas felicitaciones para todos ustedes y por lo que han hecho estas son algunas imágenes y algunos de estos líderes no hablan inglés y recuerdo que Chad me decía ok ¿qué acaban de decir? ¿qué acaban de decir? trae el traductor de Google porque no entiendo bueno están en el mercado de mercadeo durante tanto tiempo aquí hay algo que quiero resaltar para las personas que nos acompañan me tomó seis meses obtener mi primer cheque si eres nuevo en ByDesign si eres nuevo en este negocio te digo que a mí me tomó seis meses recibir mi primer cheque en esta industria mi primer cheque fue de un dólar y 78 centavos un dólar y 78 centavos si algunos presidentes se están riendo yo lo sé yo lo sé un dólar y 78 centavos piensa en eso piensa en eso algunos de ustedes en esta llamada en esta llamada de Zoom han hecho más que eso no voy a hacer ninguna afirmación de ganancia pero levanta tu mano o coloca en el chat si has hecho más dinero que un dólar y 78 centavos me tomó seis meses me tomó seis meses hacer eso me tomó seis meses poder obtener ese cheque y aquí hay algo bastante loco aquí hay algo increíble es increíble que tuve que pasar por 26 no's para obtener mi primer sí estoy muy agradecido hoy en día estoy muy agradecido hoy en día por mi madre mi mamá porque me ordenó productos y me dijo sí porque mi mamá me dijo sí finalmente me dijo sí ¿sabes qué? sí le voy a decir que sí a mi hijo y eso fue mi primer cheque algunos de ustedes tal vez estén diciendo wow sienten este tema igualmente y seguramente no tienen un cheque más grande que esto así que bueno aquí está algo que me que te ayudará psicológicamente para nuestro negocio 27% 27% de la población 27% de la población es motivable ¿qué significa? si estás construido este negocio hay algunas personas que nunca lo harán el 27% de la población nunca nunca lo hará algunos de ustedes ahora mismo están invirtiendo tiempo con personas que jamás lo harán tienes conversaciones con personas que jamás lo harán 27% aquí es un ejemplo de no sé yo soy una persona que puedes motivar si tu casa está en llamas hay personas que sencillamente van a quedarse ahí si tu casa está en llamas piensa en esto soy una persona que se motiva cuando entiendas esto dirás wow hablar con amigos familia o con personas en general cuando hablas con ellos vas a encontrar algunas personas que no puedes motivar 60% de la población mundial son personas que puedes motivar déjame darles este ejemplo hablas por ejemplo con Natida hoy después de una hora ellos quieren regresar al producto piensa en esto hablan no sé hoy con María de pronto tienen un paquete fundadores y un día después dicen ok como regreso a este producto 60% de esa población es motivable 60% y quiero que entiendan esto estás construyendo este negocio y tendrás que ir a través de este tipo de personas de personas 60% es motivable son personas motivables están emocionadas hoy y quieren dejar mañana todo esto están comprando 10 boletos de convención hoy y después quieren regresarlos mañana tal vez toman una decisión de convertirse en presidente este ciclo y quieren dejar mañana 60% de la población es motivable 10% de la población se motiva a sí mismo una persona que se motiva a sí mismo no tienes que convencerlos de comprar un boleto de convención una persona que se motiva a sí mismo no tienes que convencerlos de hacer una llamada de Zoom una persona que se motiva a sí mismo no tienes que convencerlos de ir a un entrenamiento una persona que se motiva a sí mismo no tienes que convencerlos o digamos guiarlos para los productos o aprender acerca de la oportunidad o aprender acerca del plan de compensación una persona que se motiva a sí mismo sencillamente sale y hace lo que tiene que hacer y sabes algo yo creo que todos en esta llamada de Zoom es una persona que se motiva a sí mismo si estás en esta llamada o en cada Mind Movers o en cada Meet the Chairman o en cada Super Sábado o en cada evento eres una persona que se motiva a sí mismo y déjame decirle algo si tú eres un líder esto es lo que tienes que pensar tienes que ir a través de este porcentaje de la población que no es motivable recuerda 60% que son motivables y eventualmente vas a atraer ese 10% de personas que son self-motivated que se motivan a sí mismos puedes decir oye Jed ¿cómo es que atraigo a personas de este tipo? bueno bastante sencillo primero si eres una persona que se motiva a sí mismo vas a atraer a personas que estén motivadas a sí mismas cuando hagas eso cuando quieras acercar a personas que hagan reuniones vas a atraer a personas que hagan reuniones cuando hagas viajes vas a atraer a personas que quieran viajar van a hacer exactamente lo mismo que tú estás haciendo así que una persona que se motiva a sí mismo atrae a personas que se motivan a sí mismas si es importante Si entiendes esto, este tema básico, quiero ver en el chat la palabra sí. Quiero ver la palabra sí en los comentarios si entienden este principio. Espero por supuesto que lo hayan entendido, que una persona que se motiva a sí mismo atraerá a personas que se motivan a sí mismos. Eventualmente, donde queremos ir es que seamos los que motivan. Queremos ser las personas enfrente de la sala, enfrente del cuarto e inspirar a personas, liderar con el ejemplo. Ser la primera persona, ser el líder, ser ese primer tipo de líder que compre los boletos de la convención. Ser ese líder que está en las convenciones, en los eventos, que está en el super sábado. Ser ese líder que motiva. Lo que los motivadores hacen es que ellos establecen la base. Ellos establecen la base, el estándar. Ellos están ahí empujando, moviendo, inspirando, dándole a las personas esperanza. ¿Por qué? Están liderando líderes. Los motivadores son aquellos que lideran a líderes. No están liderando seguidores, están liderando líderes. Si quieres llegar a un nivel en tu carrera, en este negocio, de ser un motivador. Motivador no significa que seas un orador motivacional. Motivador es que eres un gran entrenador. Motivador no significa que eres un increíble orador. Un motivador es una persona que actúa. Un motivador es una persona que actúa. Un motivador es alguien que lo hace sin importar qué. Un motivador es una persona que lo hace sin importar nada. Una persona que siempre está creciendo en creencia. Una persona que no deja que su miedo lo domine. Una persona, un motivador es una persona que no deja que el miedo lo controle. Así que quiero motivarte. Que ahora mismo, si eres una persona que se motiva a sí mismo, quiero que eleves eso y te vuelvas un motivador. Sube el nivel. Si eres una persona motivable, sube de nivel. Ok. Me parece que esta es mi última lámina. Tus resultados actuales ahora mismo, tu rango. Ahora mismo, es importante. Si nos están escuchando, quiero que anotes cuánto dinero tienes en tu cuenta de banco. Ok, suena raro. Quiero que anotes cuánto dinero tienes en tu cuenta de banco. Escribe el nombre, el número. Ok, cuando escuché este entrenamiento, este entrenamiento me cambió mucho. Quiero tener esta conversación de liderazgo directamente con ustedes. Todos sabemos, levanta tu mano si sabes que eres 100% responsable por tu vida, por tus resultados. Quiero que levantes tu mano si sabes eso. Todos los presidentes, quiero ver sus manos. Todas las personas en el chat, quiero que levanten sus manos. Quiero que conecten con esto. Somos 100% responsables por nuestra vida, ¿verdad? Y por nuestro futuro. Ahora, ¿debería culpar a McDonald's? Porque Jed está gordo. ¿Debería culpar a Pizza Hut porque gané un poco de kilos extra? ¿O debería tomar 100% responsabilidad de esto? De lo que está pasando en mi cuerpo. De lo que está pasando en mi vida. Tus resultados actuales son controlados por la manera en la que piensas. Tus resultados actuales, ahora mismo, ahora mismo, la manera en la que operas, está controlando por la manera en la que piensas. Piensa acerca de eso en un momento. Presidentes. Diamantes. Directores. Quiero que piensen en eso en un momento. Sus resultados actuales son controlados por la manera en la que piensas. Y la manera en la que piensas es controlada por tu creencia. Tu creencia. Tus creencias. Tus creencias acerca de ti. Tus creencias acerca del dinero. Tus creencias acerca de este negocio. Tus creencias acerca de la compañía. Tus creencias acerca de los productos. Tus creencias acerca del plan de compensación. Tus creencias acerca del sistema. Tus resultados son controlados por la manera en la que piensas. Y la manera en la que piensas es controlada por tu creencia. Ahora, si esto tiene sentido, quiero que vean esto. Tu creencia es una energía. Tu creencia es una energía. Tu creencia, la manera en la que te muestras, la manera en la que te muestras, Chávez, Chávez y Natida siempre me dicen esto. ¿Sabes? Siempre te estás riendo. ¿Pero adivina qué? Bueno, porque tengo la visión clara. Dicen, siempre te estás riendo de todo. Bueno, adivina, es porque estoy viviendo el futuro. Ellos dicen, siempre te estás riendo. Bueno, adivina, es porque yo ya estoy viviendo mi futuro. Las personas más ricas en el mundo viven en el futuro. Cuando piensas acerca de Steve Jobs, cuando piensas acerca de Jeff Bezos, cuando piensas acerca de Elon Musk, ellos viven en el futuro. Ellos, su situación actual de hoy en día, ellos ya la están viviendo en 10 años más adelante. Así que tu creencia tan solo es una energía. ¿Qué crees acerca de ti? ¿Qué es lo que crees acerca de convertirte en un corona a tres estrellas? ¿Qué es lo que crees acerca de ti mismo? De ser financieramente libre. De llegar al siguiente nivel. ¿Qué es lo que crees acerca de esta compañía? De esta industria. ¿Qué es lo que crees acerca de tu equipo? ¿Qué es lo que crees acerca de tu futuro? Sea lo que sea que crees, eso se muestra en tu energía. Así que voy a darte un ejemplo. En este caso, esto es lo que me muestra aquí a tres personas, pero digamos, Gaby. Veamos aquí a María o Sebastián. Lo estamos viendo. Si ellos saben, escuchen esto cuidadosamente. Si ellos saben que ellos serán corona a tres estrellas en un futuro, es algo que va a controlar su energía ahora mismo, ¿verdad? Es algo que va a controlar su energía en este instante. Paola Torres, Salvatore, Álvaro, Patty Pedro, algunos de nuestros líderes increíbles que yo conozco y con los que he trabajado directamente Alejandra, Alejandro, Carlos, ellos saben que serán corona a tres estrellas. Es algo que está controlando su energía ahora mismo. Si ustedes no me creen ahora mismo, si no me creen en este instante, quiero recordarles un elemento importante. Un segundo, voy a salir de aquí. Quiero ver esto. Quiero que recuerden la última vez que estuvieron de vacaciones. La última vez que fueron de vacaciones, una semana antes de que hayan ido de vacaciones, aquellos que hayan ido, no sé, al viaje de Cancún, una semana antes, ya estabas pensando en Cancún, ¿verdad? Ya sentías eso. Cinco días antes de las vacaciones. Ya estabas ahí, ya lo sentías. Ya vivías en el futuro. Levanta tu mano si esto se pasó. Levanta tu mano si eso te pasó. Ahora mismo, muchos de ustedes en esta llamada, en esta llamada de Zoom, ya están viviendo en Dubái. Ya están ahí. Algunos de ustedes ahora mismo ya están en Dubái. Su mente ya está en Dubái. Ahora mismo. Dubái no está en otra, en dos semanas. Ustedes ya están viviendo ahí. Así que, ¿qué significa eso para todos nosotros ahora mismo? Si sabemos qué vamos a hacer financieramente libres, si sabemos a dónde vamos a ir, sabemos que esta compañía será multimillonaria, ¿adivina qué? ¿Adivina qué? Eso es algo que determinará nuestras emociones y nuestra energía ahora mismo. Piensa en Marcel. Él sabe que va a ser una corona tres estrellas en un futuro y él va a controlar cómo se muestra. Leo, piensa cómo cómo se va a convertir en eso también. Karen, Paola, ella sabe también. Cuando, si sabes que va a ser un corona tres estrellas, lo sabes. Si sabes que vas a ganar, si sabes que ya está hecho, es por eso que siempre tengo esta conversación. Si ya está hecho cuando sabes que el futuro ya está hecho, entonces que ya estás ahí, ya eres un corona. Ya eres un corona tres estrellas. Ya eres un multimillonario. Ya tienes eso. ¿Y adivina qué? Si vamos a la reversa, es algo que se reflejará en tu energía ahora mismo. Esa es la razón por la que nunca debes de pensar que tus resultados actuales controlen cómo te sientes. Quiero decir esto de nuevo. Nunca dejes que tus resultados actuales controlan cómo te sientes acerca del futuro. Porque tus resultados actuales no dictan en tu futuro. Así que quiero motivar a cada persona aquí y cada uno de ustedes en esta llamada que comiencen a vivir en el futuro. Comiencen a vivir en el futuro. Y saben algo, tuve esta conversación con muchos líderes fuera de la Biblia, tuve esta conversación con muchos líderes. Deberías de tener, deberías disfrutar un café con tus sueños. ¿A qué se refiere eso? Deberías de tener un café, deberías de tomar un café con tus metas, con tus sueños, con tus sueños, con tus objetivos. Deberías tener objetivos con tus sueños. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una cena, una cena, un lunch con tus sueños? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una cena con tus objetivos? Entre más hagas eso, más se vuelve normal y lo empiezas a atraer a tu vida. Espero que eso tenga sentido. Voy a compartir un par de las mismas. Dámelas más. Tu creencia es controlada por tu ambiente. Y tu ambiente es básicamente tus amigos, tu familia, en tu escuela o en tu trabajo. ¿Cómo es que cambiamos nuestros resultados? ¿Cómo es que cambiamos eso? Lo que tenemos que hacer es que tenemos que cambiar nuestro ambiente. Tenemos que cambiar nuestro ambiente. ¿Y cuál es una manera muy buena? Bueno, únete a Mind Movers todos los lunes. Estás en un ambiente correcto. No sé, Chad nos acaba de compartir las fotografías de la gente alrededor del mundo en eventos. Si te conectas a estos ambientes, si estás conectado con los mentores, si estás conectado con tus coronas, si estás conectado con tus presidentes y con tus diamantes y con tus directores, cuando estás conectado en esa clase de ambientes, tu vida comenzará a cambiar. Y los ambientes lo son todo. Porque si plantas una semilla en el ambiente incorrecto, no va a crecer. Pero si plantas una semilla en el ambiente correcto, crecerá muchísimo. Así que te quiero motivar hoy que si quieres cambiar tus resultados, tienes que cambiar tu ambiente. ¿Cuántas veces, cuántas conversaciones has tenido con tus mentores? ¿Cuántas veces has estado en un ambiente que te permite crecer? ¿Cuántas veces te has colocado en un ambiente que te permita crecer tus habilidades, que te permita crecer tu mentalidad y que te permita crecer como una persona exitosa en este negocio? Quiero motivarte. Tenemos un par de meses para el final del año. Es tu momento. Es tu momento. Este es tu momento. Esta es tu oportunidad. Esta es tu oportunidad y no permitas estar frente a una compañía multimillonaria. ¿Sabes? Muchas personas que están soñando, soñarían estar envueltos en esto. Estás en esta sala, estás en este cuarto, estás en esta compañía, en este instante del tiempo. Es tu oportunidad. Así que quiero llamarte, quiero motivarte a cada uno de ustedes a el multimillonario que vive dentro de ti. Quiero llamar a la persona dentro de ti. Quiero llamar a la corona tres estrellas que vive dentro de ti y que está dentro de ti. Y que te voy a decir algo, tú eres la magia. Vamos a llevar esta compañía juntos y te necesitamos. Te necesitamos aquí. Necesitamos que crezcas. Necesitamos que lo hagas. Necesitamos que te muevas. Necesitamos que tomes acciones y mostrar por qué la historia de ByDesign. Porque entre más hagamos esto, llevaremos esta compañía y romperemos récords en la industria de las redes de mercadeo. Lo que amo acerca de la visión de los dueños de ser la compañía millonaria más rápida del mundo y con más millonarios. ¿Cómo haremos eso? Bueno, si salimos, si hacemos la diferencia, si amamos a la gente, si creamos un ambiente donde la gente esté a salvo, donde creamos un ambiente donde la gente gane. Y este es el ambiente perfecto. Y creo que ByDesign va a romper récords en las redes de mercadeo en esta profesión y tienes una oportunidad de estar con nosotros mientras tomamos este cohete espacial a la luna. Los amo completamente, chicos. Y aquí hay un libro que probablemente me han preguntado muchas veces que les recomiende. Por favor, es de este libro que cambió mi vida que se llama 10 frases poderosas para personas positivas por Ray DeBoss. Y este dice tres frases que dice estoy equivocado, lo lamento, estoy orgulloso de ti, tú lo puedes hacer, yo creo en ti, te respeto, confío en ti, gracias, te necesito y te amo. Cada uno de ustedes muchísimas gracias, espero que tengan muchas bendiciones, espero que abran las puertas para muchos líderes de su equipo y llevemos esta compañía a esos multimillones. Porque adivinen qué, lo tenemos que hacer y vamos a cambiar los estándares de la industria y vamos a probarnos a nosotros mismos que esta es la compañía en donde vamos a colocar nuestra bandera y la vamos a llevar a los multimillones. Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente evento. Y asegúrense de comprar sus boletos. Chad, es tu momento. Muchísimas gracias, Jed, chicos. Quiero ver un número uno en el chat para mostrarle el amor y la gratitud a Jed por el entrenamiento de esta noche. Él hizo un increíble entrenamiento esta noche. El entrenamiento que compartió con nosotros esta noche, yo sé que con eso, sin duda alguna, sin duda alguna, hay un grupo de personas ahora mismo que recibió este entrenamiento y que abrirá sus mentes, abrirá sus creencias. Pero más importante, los hará tomar una decisión esta noche basada en este entrenamiento que Jed nos compartió para jamás, jamás, para jamás, jamás retractarse y rendirse. Tienes que tomar una decisión hoy de avanzar y se los digo, Jed, me parece que ¿un dólar qué? ¿un dólar 70 centavos? Algo por el estilo. Pero, ¿sabes algo? He visto eso muchas veces. Cada vez que Jed nos comparte esto, es algo poderoso. Es algo muy poderoso. Algunos pensaron, ok, ¿sabes? Cristian Núñez nació como un corona y esa es la razón por la que lo puede hacer. Yo no puedo. No, nadie es nace como nadie. Todos crecen, todos tienen que crecer y depende de esa persona, de ese pequeño bebé, crecer y crecer e ir a través de la vida y los procesos para determinar en quién se va a convertir. Siempre se los digo, si naces pobre, no es tu culpa, pero si mueres pobre, es tu culpa porque tienes que tomar decisiones. Así que, Jed, muchísimas gracias por ese entrenamiento. Siempre nos compartes en esta plataforma. Esto es la razón por la que te llamamos Mr. International. Es porque sencillamente lo haces excelente. Así que puedes ver aquí a los mentores. Si te das cuenta, cada mentor que has tenido, Jed, parece que hace fotografías y te ves de la misma edad. Te lo digo, es como si tuvieras lighting desde antes de que estuvieras en esta industria. pero, Jed, muchísimas gracias. Apreciamos tu entrenamiento. Sabemos que llegarás al siguiente nivel y los mejores deseos en By Design, sabes que te apoyamos de todas maneras hasta la cima. Así que, Nación By Design, tan solo un elemento que queremos compartir con ustedes, nuestra siguiente entrenadora de la próxima semana. La próxima semana tenemos a la increíble y hermosa Eddie Vera que nos va a acompañar la próxima semana para compartir su entrenamiento. Eddie está con Paula Landino en nuestra corona en Miami. Paula, les voy a compartir este espacio para unos par de segundos para que nos compartan su emoción para la próxima semana, pero también, por supuesto, les mostramos algunas fotografías anteriormente del evento en LA y sé que lo mostramos solo un par de segundos, pero Paula, quiero que compartan lo que significó ese evento tan poderoso y, por supuesto, qué tan increíble fue y lo que nos espera para la próxima semana. Así que, su espacio. Hola, hola, BD Nation. ¿Cómo estás? Gracias, mentor, por este espacio. Hola, muchísimas gracias por este evento. Tal y como dijeron, tuvimos un increíble espacio la semana pasada en Los Ángeles y fue una increíble experiencia y yo sencillamente quería decirte que cada uno de ustedes de la Nación by Design, cada uno de ustedes tiene que estar en esa clase de espacios en el Diamond Destination. Esto, tuvimos cuatro ciclos para calificar para esa oportunidad y tienes que estar ahí. Incluso si estás en Estados Unidos o si estás en cualquier lugar del mundo, tienes que estar en esos espacios porque es cada minuto en esta clase de espacios es algo poderoso, es información poderosa para crecer tu negocio. Así que, bueno, la próxima semana tenemos a Eddie Vera en Mind Movers así que vamos a promoverlo y queremos que todos los equipos se unan para la próxima semana. Increíble, muchísimas, muchísimas gracias. Ahora, recuerden que básicamente en un par de minutos para todos los que vayan a Dubái, recuerden que en el chat de Dubái asegúrense de conectarse a ese canal de Zoom porque tenemos información muy importante. Recuerden, en tan solo un par de minutos vamos a enviar eso para la primer viaje de Bedroom Vacation. Así que con eso dicho, damas y caballeros, como cada semana, vamos a pedirle después de la cuenta regresiva que se quiten el mute y juntos vamos como siempre a decir, vamos a hacer esa cuenta regresiva diciendo, sobre la nación by design, evitemos nuestra vida by design. Así que, bueno, cinco, cuatro, tres, dos, uno. y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal!